Uy, lo mató, la casa de al lado, solamente un 3. Y vamos a seguir con el comentario del crítico especializado, que es el abuelo. Y te lo pasa el agua, con la película que nos va a dar mucho susto, que se llama Caleuchi. Yo no sé por qué le va a dar tanto susto a Cristian Sánchez esta película, pero... ¿No va a susto? Caleuchi es un proyecto de Jorge Holguín de hace bastantes años, la empezó a planificar en el 2005. Tanto así que hay una coproducción que es brasileña-chilena, le agradecería a Bello respetarme una vez más, lo tengo que recordar, a mi querido compañero. Caleuchi trata de alguna manera de remecer lo que son los mitos y las leyendas de la isla sureña, a la cual vuelve una heredera que vive en Estados Unidos, que está representada por Giselle Itie, que tiene padre mexicano y madre brasileña, a ver y a conocer una isla que fue de sus antepasados. Ahí se supone que van a empezar a pasar una serie de situaciones en que se mezcla lo que es la fantasía y la realidad. Los problemas de la película van por la profundidad del guión, que es muy superficial, por la ninguna explicación racional de lo que son los mitos, las costumbres de Chiloé, por una mezcla extraña de unos tipos robot, con unos efectos que realmente no logran la calidad de los efectos especiales del cine actual, donde también se nota mucho algún maquillaje en algún personaje y donde tampoco hay un trabajo de cada uno de los personajes. La verdad es que a mí me solucionó bastante la película, yo le voy a poner un 2. ¡Apoyando al cine chileno! ¡Destruyendo el cine chileno! Bueno, ese fue el comentario especializado del gran crítico de espectáculos, gurú, gurú de muchos.